Bueno, en este programa estamos tratando el tema de los animales enjaulados o recluidos, pero no para producción, sino para ser exhibidos. Y por tanto, además de zoológicos, también incluimos acuarios gigantes de animales marinos, safari parks, circos y demás lugares en los que se priva a un animal de su libertad y a veces se le adiestra para la exhibición ante el humano. Además, yo quisiera incluir, mientras hablo, que también imaginarais a los pájaros enjaulados como animales de compañía en nuestras terrazas y balcones. Antes de empezar, os voy a contar una historia. En una de las excursiones del colegio de mi infancia, en los 70, fuimos a ver en Girona el lago de Bañoles y su museo. Y allí había disecado lo que ahora se conoce como un bosquimano, pero que ellos conocían como el negrito disecado. Una pieza grotesca que los catalanes exhibían con orgullo hasta que en 1983, estoy hablando de los años 80, un estudiante holandés de 21 años, un mochilero que acabó allí haciendo auto-stop, entró en el museo y, según sus palabras, sintió vergüenza. Esta persona quedó tan impactada que acabó escribiendo un libro titulado El negro y yo, que hacía un repaso a las perversiones colonialistas para que tomásemos conciencia de la magnitud antropológica del hecho, que habían disecado y exhibían semidesnudo a un ser humano vaciado por dentro, rellenado con paja y repintado con betún. Se exhibió durante décadas en ese museo como un bosquimano del Kalahari Botswanés, pero entonces el libro, en los años 90, generó un gran escándalo internacional. Y en el año 2000, finalmente, el hombre disecado fue repatriado para ser enterrado en Botswana, aunque pronto surgieron dudas sobre si ese era el verdadero origen de aquel señor, porque Frank Westerman, que es el escritor del libro El mochilero holandés, ha certificado ahora, con más datos, que los que desenterraron al hombre y lo disecaron, que fueron dos franceses en 1830, nunca llegaron a Botswana, sino que el bosquimano de Bañoles vivió en la parte del desierto del Kalahari, que está en la actual Sudáfrica y que era allí donde deberían haberlo enterrado. Es decir, todo junto, una falta de respeto hasta el final. He contado esta historia para que nos demos cuenta de que hasta aquel entonces nadie había reparado en que era muy irrespetuoso con la dignidad de una persona el haber sido disecado y que fuera exhibido como un objeto en un museo. Hasta incluso yo, la niña que entonces era, sentí en un lugar muy profundo de mí misma, cuando lo tuve delante, pues que aquello no estaba bien. Pero como estaba en una etapa inmadura, en una etapa de imitar al grupo, y yo vi que nadie decía nada, pues lo normalicé. De la misma forma, tanto los ejemplos de Garbiñe que ha dado, de que en la exposición de 1939 había nombres no europeos enjaulados, como durante la época colonialista en la que se capturaban africanos para el trabajo esclavo y nadie tenía suficiente conciencia para entender qué es lo que eso representaba, tuvieron que pasar siglos para que se comprendiera ampliamente la falta de conciencia de estos hechos y se otorgaran legalmente derechos humanos a estas personas. Toda esta historia os la he contado para expresaros que, en mi opinión personal, en la actualidad tenemos la misma falta de conciencia y de respeto hacia las vidas de los animales que son capturados y recluidos, y a veces también adiestrados con dolor, simplemente para ser exhibidos de una forma artificial y aséptica, como dijimos, para el disfrute y la sed de curiosidad del humano, pero un disfrute desde lo mental, desde la auténtica conexión del corazón, un disfrute como superficial y pasajero, para matar el aburrimiento. De hecho, os invito a que recordéis en vuestra infancia, a todos los que me estáis escuchando, las veces que habéis entrado en algún tipo de zoo o de circo, yo por mi parte recuerdo las expectativas y la ilusión de pequeña cuando planeábamos ir al zoo por ese amor que sentía por los animales, pero luego salir de allí con una sensación de vacío, como que las expectativas no se habían cumplido para nada, y con una sensación además desagradable que no sabía ni cómo interpretar. De la misma forma, la primera y única vez que he ido en mi vida a un circo de pequeñita, me llevé una decepción tremenda y salí de allí con el mismo vacío. Ahora sé que lo que percibí en ambos sitios es la tristeza del ser que es abusado, y ahora sé también que las capturas para esos sitios implican dolor y confusión en los animales, pero si añadimos el dolor del adiestramiento, como nos ha explicado Garbine, que implica romper al animal con palizas sistemáticas o algún tipo de tortura emocional para que se quiebre su alma y no vea otra salida más que obedecer, la cosa empeora. Y los colonialistas sabían muy bien que estos métodos son muy útiles para esclavizar a alguien libre. Ya pasó en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, y también pasa ahora en la actualidad con las mujeres engañadas o raptadas para trabajar en la prostitución, que son violadas y a veces también apaleadas sistemáticamente para quebrar su alma y que obedezcan y toleren la esclavitud del burdel como única salida. Como ya dije en otra ocasión, los humanos sabemos muy bien cómo matar el amor. Sin embargo, gracias a las comunicaciones con animales, también sabemos que hay animales enjaulados en los zoológicos que son plenamente conscientes del mal trazo y que su agresividad ante nosotros no es odio, sino autodefensa. Son animales que no quieren tener nada que ver con nosotros, pero esta autodefensa nosotros, en nuestra ignorancia, la interpretamos como que son animales muy violentos y peligrosos. Seguramente por esa creencia infantil de que tenemos derechos sobre todo lo que vive en el planeta y por eso nos extraña que se opongan al destino que decidimos para ellos, por esa violencia. Y sacamos la conclusión de que como especie ellos es que son muy peligrosos. Pero gracias a las comunicaciones sabemos que ellos, a pesar de las vejaciones, saben de su poder y de su magnífica presencia, pero constatan una y otra vez que los humanos no les ven y no les muestran el respeto que merecen solo por ser, tan solo les quieren utilizar. Sin embargo, por desgracia, otros animales, que son la gran mayoría, generan zoocosis, que son una pista de su sufrimiento, porque quizás no superan la reclusión. Una zoocosis es un trastorno o paría en un animal como consecuencia de la reclusión. Este término lo creó un tal Travers para referirse al comportamiento anormal de los animales en los zoos, apuntando que podría ser la prueba de que el cautiverio conduce a la neurosis. Según Travers, un animal zoótico es aquel que ha sufrido daños emocionales debido a la cautividad. En la película Happy Feet, una película para niños de dibujos animados, de Disney, está muy bien explicado. Mamble, el pingüino protagonista que tiene un don para el baile que lo diferencia, termina siendo capturado y encerrado en un acuario, no sé si os acordáis, donde intenta comunicarse con los humanos a través del cristal, pero como no logra llamar su atención poco a poco, entra como en un sopor o una especie de depresión que le hace vagar repitiendo movimientos como si estuviera ido. Y así es como se desligan los animales de su alma y generan estas zoocosis. Pues hay que tener en cuenta que los animales viven en el ahora, no proyectan en el futuro, no calculan. Y si añadimos a la reclusión la soledad de no poder comunicar a nadie su desesperación para recibir ayuda, acaban entrando en un estado de tristeza y disociando su cuerpo de su alma. Algunas zoocosis son, por ejemplo, bueno, Garbini ya ha dicho algunas, pero vamos, trastornos sexuales o alimentarios, y un 80% presentan lo que nos ha hablado ella, esos trastornos obsesivo-compulsivos que llaman las estereotipias, que son movimientos repetitivos sin un fin. Se sabe que se hacen adictos si pueden, que sufren depresiones, que se autolesionan, que enferman por el estrés y hasta incluso que hay intentos de suicidio. La diferencia con nosotros, los humanos, cuando somos recluidos, es que nosotros tenemos esperanza. Y también puedo nombrar una película que lo habla muy bien, que es Invictus, sobre la vida de Nelson Mandela, en la que, bueno, él pasa años de un cautiverio injusto, por razones políticas, pero los pasa recitando un poema de William Ernst Henley para sí mismo, titulado precisamente Invictus, que él usa como ancla para mantener su fortaleza de espíritu y para superar la adversidad, recordándole que él es el dueño de su destino. Porque nosotros los humanos podemos proyectar en el futuro y podemos tener esperanza. Nosotros podemos calcular y visualizar el momento en el que seremos liberados, pero los animales viven en el ahora, viven centrados en su momento presente del que aprovechan cualquier información. Y el momento presente, en un zoo, se convierte en pérdida de libertad, separación del hábitat natural y del grupo, un espacio muy reducido, ociosidad forzada o falta de estímulos, a veces sobreexplotación, como en los circos, control del humano de las horas de comer y la calidad del alimento y la falta de motivación que eso supone, a veces masificación y a veces maltrato de los cuidadores. Y para ellos no hay esperanza de un futuro, no hay nada más que el ahora. Y todo para ser como el bosquimano de bañoles, un objeto en una vitrina. En la actualidad el debate está servido, porque los que apoyan a los zoológicos argumentan que son muy beneficiosos para el humano porque entretienen, porque educan a los niños en valores y en respeto por la naturaleza y en la importancia de la conservación, aunque Garbine ya nos ha dicho que eso no está demostrado que sea así. Dicen que son lugares en los que se favorece la investigación de los ecosistemas y de nuevos fármacos y tratamientos, y sobre todo que son el lugar seguro para fomentar la conservación de especies en peligro de extinción porque las protegen de nuestro comportamiento insensible y destructor. Es cierto que ya, como hemos hablado, se legisla por fin acerca de las condiciones en las que se puede mantener cautivo a un animal, aunque como bien ha dicho Garbine, no se cumple en un alto porcentaje esta ley. Y los zoos de reducidas jaulas están desapareciendo, siendo sustituidos por enormes extensiones en las que los animales disponen de condiciones que simulan mejor los hábitats y disimulan las cercas y los barrotes. Y la obtención del animal, además, ahora dicen que es ética porque en teoría ya no hay caza furtiva, sino que adquieren los animales de otras instituciones o de liberar a esos animales de cautiverio ilegal que hemos hablado antes y ahora se asegura que el trato ya no es cruel por parte de los administradores y los cuidadores. Por eso ahora los zoológicos parece que han hecho como un cambio de consciencia, que han evolucionado porque tienen programas de repoblación ligados a los de conservación de los animales en peligros de extinción y aseguran ellos que el zoológico, el fin, ya no es exhibir, sino reintegrarlos en sus espacios naturales. Pero no hay que olvidar, como nos ha contado Garbine, el origen de los zoos, que son colecciones privadas de individuos poderosos a lo largo de la historia que compraban especies exóticas solo porque podían, usando medios de captura inmorales y trasladando en condiciones deplorables. Y que, por desgracia, esto sigue pasando, porque tal y como hablamos en el programa de la caza y como nos ha contado un poco Garbine hace un momento, aún hay muchas personas que pagan ingentes cantidades de dinero por un animal salvaje. Y el tráfico ilegal de animales es uno de los que más dinero da, junto con el de mujeres y el de drogas. Y también hablamos en otro programa, por ejemplo, de que Frank de la Jungla y su mujer han pagado un alto precio por denunciar este tráfico en sus programas de televisión porque las mafias son muy poderosas y no quieren perder su beneficio. Como dije en el anterior programa, los humanos estamos todos mezclados en diferentes grados evolutivos y los que tienen un grado evolutivo más primario son los que a más retos nos enfrentan o más difícil nos ponen las cosas. Y hay que vivir con ello y usarlo para ganar en conciencia. Por lo que yo creo que es justo señalar que este giro de los zoológicos hacia la conservación y el cuidado de los animales rescatados de este tráfico es un gran paso hacia la concienciación y el respeto por los ecosistemas tal y como son. Y sobre todo un primer avance hacia un futuro en el que los animales podrán desarrollar su vida sabia sin injerencias humanas en su medio natural. También los circos se van transformando de esos circos rancios con domadores vestidos de uniforme que someten a las supuestas bestias haciendo alardes de poder con lo que implica el espectáculo entre bastidores de vejaciones y maltrato animal que huele como una mezcla de entre sufrimiento y heces por esos cubículos inmundos y la gran impotencia de los seres que están allí enjaulados. Ah, el circo del sol que fue de los primeros en percatarse de la auténtica esencia del espectáculo. Es decir, que los circos podían ser espectáculos increíbles y hermosos sin necesidad de abusar de nadie. Aunque es un proceso lento porque casualmente mientras estaba preparando este programa recibí un correo del PACMA, el partido animalista que hacía un llamamiento para ayudar a Simba un león que vive encerrado y desesperado en el remolque de un camión del circo Romadola que está instalado desde hace más de un año en Arjona, Jaén. Simba, como ellos dicen, es un león anulado que ruge al vacío que tiene la mirada perdida y que deja pasar sus días en una sucia jaula. Y eso es lo bueno de esta toma de conciencia que están surgiendo cada vez más asociaciones fundaciones, partidos políticos y santuarios de animales o refugios éticos que dan un espacio seguro a los animales liberados de instituciones que los maltratan como por ejemplo la de los elefantes que nos ha contado Garbiñe. O como los movimientos para liberar los cetáceos que gracias a la presión que ejercen en las redes sociales y a implicar a caras conocidas para hacer el mayor ruido posible consiguen hacer visible y concienciar acerca del problema. Por ejemplo, antes de la pandemia se consiguió liberar a muchos cetáceos de la llamada cárcel de ballenas de Ohotsk en la costa rusa del Pacífico que oficialmente era un centro de adaptación de mamíferos marinos pero que en realidad son unas instalaciones muy precarias donde ballenas y otros cetáceos capturados y hacinados esperan ser vendidos a los parques acuáticos de China. El debate sobre la liberación de cetáceos y demás especies enjauladas sigue abierto. También ONGs sensibilizadas con la naturaleza y los animales como Greenpeace que tiene el mérito de ser la iniciadora de todos estos movimientos de concienciación tienen un papel fundamental que ha ayudado a esta toma de conciencia. De hecho, el propio PACMA es algo increíble, ¿no? La creación de un partido político solo para luchar por el bienestar de los animales en el Parlamento español. Eso para mí es un signo de esperanza. Pero, si nos guiamos por cómo hacen los animales si los usamos como nuestros maestros y queremos seguir su ejemplo de vida sabia hemos de aprender a buscar qué amar en cada ser y en cada situación y en cada lugar y respetar la diversidad porque no sabemos lo que nadie ha venido a aprender ni las experiencias que ha tenido que han formado sus puntos de vista. Solo sabemos el nuestro y podemos, en vez de juzgar sobre nuestro... en vez de juzgar desde nuestro nivel más elevado entender que esa persona se honra a sí misma al ser y hacer lo que es verdad para él con el nivel de conciencia que le ha tocado experimentar porque todo tiene un sentido. Por eso, es importante mirar al futuro con esperanza. Entre otras cosas, porque la calidad del pensamiento de ahora la calidad de este momento marca la calidad que proyectamos en el futuro y el tipo de experiencias que tendremos. Así que, en vez de centrarnos y juzgar la conciencia del pasado que siempre es más primaria comparada con hoy podemos centrarnos en que las conciencias se despiertan inevitablemente, que avanzamos y evolucionamos, concentrarnos en visualizar ese futuro en el que ya no hay más animales abusados, ya no hay más humanos abusados. Porque la historia del bosquimano disecado nos revela eso, un pasado en el que el embotamiento o el embrutecimiento de los nervios nos hacía imposible percibir las faltas de respeto hacia los demás seres vivos. Y como poco a poco todos afinamos nuestra sensibilidad, desentumecemos los nervios y nos hacemos más conscientes. A pesar de que en la actualidad nos quieren embrutecer con los medios de comunicación que creo sinceramente que siguen un plan porque las noticias solo muestran lo enfermizo y lo perverso de esta sociedad y así nos dicen implícitamente que somos personas que solo nos interesa o nos mueve la violencia y la muerte o quizá que el plan es que nos suman en un estado de hipnosis colectiva donde solo creemos lo que nos muestran. A pesar de eso nuestra conciencia se amplía sin parar, se abren nuevas capacidades y nos ponemos en la piel de los otros con más facilidad porque estamos en una era en la que por fin salimos de nuestro ego y vemos con ojos nuevos lo que nos rodea. No desde cómo nos afecta sino la belleza y el sentido real que nos rodea. Una era en la que somos más conscientes de que todos viajamos pegados a la más hermosa y diminuta mota de polvo de color azul que gira alrededor de un punto minúsculo de luz en un espacio que es infinito y esa hermosa mota de polvo evoluciona y nosotros con ella hacia la convivencia en paz y armonía como los animales respetando ecosistemas aprendiendo de los equilibrios aprendiendo a vivir con el corazón como viven ellos disfrutando de la hora. Agradecidos por poder experimentar en esta bolsa membranosa que es nuestro cuerpo en este cúmulo de células y moléculas que somos que nos permite sentir el estar vivos. Una de las leyes de los animales dice que el error está permitido si no, no tendríamos libre albedrío porque no hay otra forma de conocer algo que oponiendo resistencia. No se puede conocer y valorar la armonía sin antes haber experimentado la falta de ella. No se adquiere conciencia si no se experimenta la inconsciencia, la injusticia y la brutalidad. No se gana en sensibilidad si no se experimenta la ofuscación y la insensibilidad y es la desarmonía lo que motiva a querer volver a ella y eso es en resumen nuestra historia, la experimentación individual y colectiva de salir de nuestro centro y aventurarnos al viaje hacia experimentar el opuesto complementario de lo que realmente somos y así todos como un organismo vivo crecemos y evolucionamos hacia el retorno a quienes somos en realidad. Aunque el mal haga más ruido que el bien, como decía Facundo Cabral, el bien es mayoría, solo hay que querer centrarse en él y reconocernos en el otro, reconocerlos en los animales y verlos como esos hermanos y compañeros de viaje en estas vueltas incesantes al sol que da este hermoso planeta, esta motita de polvo. Para ello tan solo hacen falta pequeños gestos de amor en el día a día, iniciar o apoyar causas justas de liberación de seres abusados, incluido el mismo planeta y sobre todo enseñar a concienciar con el ejemplo, no forzando ni juzgando mal a quien todavía no alcanza a comprender en resumen tan solo centrarse en el amor que nos rodea. Por eso no es preciso mortificarse por las decisiones erróneas e inconscientes del pasado o hasta incluso de la actualidad, sino centrarse en el inevitable avance hacia el equilibrio y la conciencia de todos los seres y eso lo saben los animales, saben que estamos en una etapa muy difícil pero que saldremos de ella que será resuelta porque tenemos en nuestro interior ese ansia por volver a la armonía y volver a ser el amor que somos nuevamente y así liberar y liberarnos porque liberar a un animal enjaulado y devolverle lo que es suyo que es la libertad es un acto catártico que nos eleva energéticamente que nos produce un bien a niveles muy sutiles y a un nivel simbólico nos está liberando de nuestros propios barrotes, de nuestra cárcel particular de creencias generadas por el miedo de nuestro